Aquí tienes 42 razones para no votar por Gabriel Boric Porque hay que soplarle las respuestas No veo nada, no alcanzo Porque no ha sido capaz ni siquiera de terminar su carrera Estudiar el derecho no es difícil, es un desafío a la voluntad Porque maneja sin licencia y con documentos vencidos Salíamos a cazar Porque mata pajaritos con una onda Pajaritos Porque nunca tiene la cifra exacta Porque nunca tiene el dato exacto Porque necesita 400 mil millones de dólares por año Porque dice que leyó el evangelio de San Pablo Y ese evangelio no existe Porque quieren darle mar a Bolivia Porque es un cuiquito millonario Porque roban los supermercados y su mamá también Porque como todo político Dice que sus delitos son errores Porque borraron su historial delictivo Porque dice que la violencia hay que aceptarla con alegría No solamente veamos esta situación como con miedo Veamosla con alegría también Porque ahora que quiere votos finge estar en contra de la violencia Al que viole la ley lo vamos a meter preso, punto Pero quiere indultar a delincuentes Que en particular los delitos contra la propiedad Deberían ser indultados Porque no quisieron apoyar a las pymes Porque vota en contra de proteger a los bomberos Porque siempre ha defendido las barricadas Son ejemplos de legítima protesta social Porque nos está engañando Está ocultando lo que realmente es Porque visita en la cárcel a los delincuentes Que destruyeron Chile Porque defiende a los terroristas del Frente Manuel Rodríguez El legado del Frente es algo que tenemos que defender en la historia Porque se ríe del asesinato de un senador Porque ataca a las Fuerzas Armadas Y porque nunca ha defendido a las víctimas de la Araucanía Porque el Frente Amplio es de extrema izquierda Dicen estar a la izquierda del PC Nosotros estaríamos hoy día a la izquierda del PC Y buscaran el programa de Gabriel Murillo Y lo compararan con el programa de Daniel Caudet Se van a encontrar con la sorpresa Que los programas son muy, muy, muy similares Porque los de su equipo también reconocen Que no tienen grandes diferencias con el PC